Supongamos que tenemos la siguiente situación En pantalla vemos que tenemos un div que dice div 1 Yo quiero que si yo le doy click a este div pues debajo de este se coloque un div 2 Y si le doy click un div 3, div 4 y así sucesivamente Esto yo lo hice con la siguiente función Yo dije seleccione el div, le anexe el evento click Esto lo hacemos diciendo punto click Y como argumento le pasamos la función anónima Que queremos que se ejecute cada vez que yo le haga click a este div Este lo que hace es contar la cantidad de div que hay Y sumarle uno y anexarlo al body Todo bastante simple y vemos que funciona Yo le doy click y se van generando nuevos div El único problema es que si yo le doy click a este div O a este, o a este, o a este, o a este Nada pasa El problema está en que click, esta función que está aquí Se ejecuta cuando carga el documento HTML Cuando cargó el documento HTML solamente teníamos el div 1 Estos div vinieron a existir luego de cargado el documento HTML Y por tanto no hay un momento en el cual yo le pude haber anexado el evento click ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues utilizando la función on Básicamente on lo que hace es que Se mantiene escuchando, se mantiene revisando la página Y si hay nuevos elementos que cumplen con la condición Pues se le anexan los eventos deseados En nuestro caso yo lo que voy a decir es que mira Yo quiero que todos los div que hay en esta página Y todos los que van a existir en el futuro Tú me le anexes esta función anónima que tenemos aquí ¿Cómo hacemos eso? Pues la sintaxis de on es un poquito diferente Aquí lo que vamos a poner, perdón Aquí lo que vamos a poner es document Document es el documento HTML Yo le estoy diciendo mira, escucha el documento HTML On El primer argumento de on es el evento que queremos anexar En este caso va a ser click No tiene que ser click Pero para lo que queremos hacer debemos utilizar click Anéxamele a los div Esta función anónima que te estoy pasando aquí Entonces nuevamente Para utilizar on Entonces decimos primero document Luego la función on Luego como primer argumento de la función on Ponemos el evento que queremos anexar En este caso es el evento click ¿A quién le queremos anexar el click? Pues a los div que hayan en la página O que vayan a existir en la página ¿Y qué función le queremos anexar? Pues la función anónima Es decir, cada vez que yo le haga click A un div que exista o vaya a existir en la página Se va a ejecutar esta función anónima Vamos a ver si realmente esto funciona Este código está comentado Así que no va a interferir con nosotros Hacemos click Y vemos que si yo hago click ahora aquí Vemos que todo funciona No importa si el div no existía Cuando se cargó el documento HTML La función on Nos sirve para mantenerse escuchando Por nuevos div que aparezcan en la página Y les anexa la función anónima Que queríamos ejecutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!